Atención, porque en las últimas horas se entregó a las autoridades Jaime Navarro Chinchilla como presunto responsable del asesinato de John Jairo Carreño Beltrán, quien falleció producto de un impacto de bala que recibe en el pómulo derecho cuando se encontraba departiendo con una mujer en un establecimiento comercial del municipio de Codazzi. Cuentan habitantes de la zona que al parecer el agresor cometió el crimen porque su esposa sostenía una relación extremalital con la víctima. Dos días después del homicidio de John Jairo Carreño Beltrán, ultimado de un impacto con arma de fuego, el hombre señalado de este hecho se entregó ante las autoridades competentes. Jaime Alonso Chinchilla, conocido como Nano, se puso a disposición de las autoridades del cuerpo de investigación de la Fiscalía para responder por el asesinato del antes mencionado, quien fue atacado el pasado sábado cuando se encontraba en el establecimiento comercial de razón social Palcholón, con una mujer con quien sostenía una relación sentimental. La víctima inicialmente discutió con Nano, quien le aseguró que la fémina también era su pareja y luego le disparó a pocos metros de distancia, herida que le causó la muerte de manera instantánea. Nano fue judicializado por el delito de homicidio y en las próximas horas un juez de control de garantías definirá su situación judicial. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!